Presidente, señorías, efectivamente, señor Cano, este plan se viene desarrollando en los colegios de nuestra región, en gran parte de los colegios de nuestra región, desde el curso escolar 2010-2011. Hasta ahora no se ha necesitado ninguna moción para que se siga desarrollando curso tras curso. Es una iniciativa que nace efectivamente como consecuencia de un acuerdo político del Consejo de la Unión Europea adoptado en el marco de la organización común del mercado de las frutas y hortalizas, con el fin de promover el consumo de frutas y hortalizas en la población escolar. Tienen como objetivo acercar las políticas de la Unión Europea a las necesidades de la sociedad, contribuyendo a la promoción de hábitos saludables y la disminución de la obesidad y de las enfermedades asociadas. Efectivamente, está financiado, tiene financiación de la Unión Europea, financiación de la comunidad autónoma y también empresas privadas que contribuyen a la financiación de este plan en la región de Murcia. Usted ha dicho que hay más de 400 centros en la comunidad autónoma. Los datos que tenemos de la comunidad autónoma dicen que hay 350 colegios, pero bueno, que ha alcanzado para este curso a 54.000 alumnos de la región como cuarto año consecutivo, que se han repartido más de… o que se van a repartir, que se están repartiendo más de 400.000 raciones de frutas y hortalizas, que todos los centros seleccionados cuentan con un coordinador dotado de la formación en nutrición necesaria para que puedan enseñar a los alumnos de la importancia de estos alimentos, de incorporar estos alimentos a la dieta alimentaria. Además, los profesores también son los que les suministran las piezas de frutas y hortalizas en la hora del recreo. Existe también una web en la comunidad autónoma que se llama fruticoles.com, donde explica en qué consiste este plan, muy accesible también para los alumnos, qué centros se han acogido, qué iniciativas se llevan a cabo. Además, como bien ha dicho, en la web del Ministerio de Agricultura vienen las distintas estrategias de las comunidades autónomas. En concreto, la de Murcia, creo que nos lo ha comentado, con un presupuesto total de 700.000 euros, de los que la comunidad autónoma aporta 80.000 euros. El resto es cofinanciación europea o empresas privadas o de administraciones. Por lo tanto, la moción tiene sentido si usted en su segunda intervención aclara si esta ampliación que usted dice en la resolución, en la parte resolutiva de la moción, viene acompañada con mayor presupuesto para el próximo plan de consumo de frutas y verduras del próximo curso escolar. Porque si no, quedaría como una moción de seguir haciendo lo que año tras año o durante los últimos cursos escolares ya se viene realizando en la región de Murcia y no se ha necesitado ninguna iniciativa para que todos los cursos se reedite, algo que, como usted ha dicho, tiene una buena aceptación. Es positivo para los alumnos y alumnas de esta región porque la verdad es que el fin del mismo, que es efectivamente reducir la obesidad infantil que en la región de Murcia alcanza en los últimos diez años, afecta a un 16% de los niños murcianos y, además, es que crece a un ritmo anual del 1% desde hace 15 años. La moción tendría sentido, efectivamente, si oponemos más presupuestos desde la comunidad autónoma vía presupuestos regionales o bien los ponen otros participantes del programa para que de esta forma se puedan incrementar las acciones o actividades relativas a este programa. Es decir, para que, por un lado, o bien se incremente el número de centros al que se le está suministrando o bien también se incremente el periodo en el que actualmente se está suministrando este alimento. Porque, como usted bien sabe, esto se suministra durante una serie de semanas al año. No se suministra durante todo el curso escolar, sino que es un proyecto durante unas semanas que viene dentro de la estrategia que viene en la página web del ministerio y dice el número de semanas en las que los profesores suministran estos alimentos. La verdad es que en los centros se ha avanzado mucho en esta materia de educación para la salud, en materia de alimentación, porque incluso en los centros escolares, gran parte de los centros escolares ya vienen desde los equipos directivos, desde el claustro, desde el consejo escolar, marcando incluso un día de las frutas, un día para los hidratos de carbono, un día para cada alimento e incluso vienen prohibiendo, por supuesto, la bollería o la bollería artificial, la bollería que lleva más colesterol y que lleva menos beneficios para la salud. Por lo tanto, se ha avanzado mucho en esta materia. Yo creo que es un buen plan, pero tendrá usted que aclararnos en esta segunda intervención si esta moción va dirigida a incrementar el presupuesto vía comunidad autónoma o vía otras administraciones que ahora participan en este programa que creemos que es beneficioso para los alumnos y alumnas de esta región. Nada más. Gracias, señora Morena. Señor Pujante.